¡Volvemos a Isla Dragón! Y es que han pasado unos días y han pasado bastantes cositas. Lo primero que, por supuesto, antes de nada, quiero que todo el mundo deje un pedazo de like y se suscriba porque pronto acabará la serie de Isla Dragón. Pero no os preocupéis porque... Así es, gente. Dragonland Returns volverá. Y vamos a intentar hacer Dragonland Returns en un servidor. Es decir, que todo el mundo pueda entrar y pueda jugar conmigo, etc. Eso sí que va a ser algo bastante complicadete, os lo digo de verdad. ¡Pero lo intentaremos! Dicho esto y todo el mundo suscrito, que la verdad he soltado una pedazo de bomba, hoy vengo a enseñaros todos mis dragones y todo lo que hemos avanzado, que la verdad que no es poco. Pero antes de nada, como veis, no tengo nada en mi inventario, así que obviamente toca ir a buscar, pues básicamente, nuevas cositas. Bueno, nuevas cositas, ya me entendéis. A ver que tengo los cofres que pueda rescatar para hacer mis otras cosas. Porque, como veis, pues me he quedado sin absolutamente nada. Básicamente, me explotó un creeper y se quemó todo. O sea, se quemó todo. O sea, no hay nada. O sea, es así. Lo siento mucho, pero es que se quemó todo. Pero bueno, no está mal, ¿verdad? No está nada mal. Vale, pillamos esto que ya tenemos para hacer comidita y nos vamos. ¿Qué está pasando? ¡Mi casa! ¿Por qué está encendiéndose mi casa? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué de repente se está encendiendo...? No puedo salvar mi casa. No me lo creo. No me creo esto. ¿Pero quién ha quemado mi casa? No, hombre, no. Mi casa, no. ¿Pero qué está ocurriendo? No puedo salvarla. O sea, da igual. O sea, no voy a llegar a salvarla. Ya está. Pues la admito. Ya está, he perdido la casa. Pues ya está, gente. Me he quedado sin casa. Ahora. O sea, todo empieza raro. Todo empieza raro. O sea, primero me quedo sin lo que vienen siendo los establos de dragón y ahora me quedo sin casa. ¿Por qué? Pues porque patata. Porque no lo sé por qué. Pero bueno, dejad un buen like para ayudarme a recuperar mis cosas. Pero ya te digo, o sea, va a estar complicado este recuperar mis cosas, la verdad. Las cosas como son. Básicamente porque... Porque sí, porque va a estar complicado. Pero bueno, yo pensaré en positivo y diré que no pasa nada. Voy a meter esto aquí. Ya tengo esto de 16 y voy a intentar tapar que sea un poquito así. Tapar para que se vaya todo. Vale. Por lo menos no se han quemado estas cositas de aquí. Mis queridísimas hadas. Porque al final con las hadas pues tengo comida y soy literalmente OPE. Soy la persona más OPE de este mundo con las hadas. ¿Lo que hay? A ver, ¿qué hay? A ver, la otra parece ahí. Vale, pues voy a hacer una mesa crafteo. Bueno, no, no. Voy a hacer una mesa crafteo, no. Voy a ir a mi sitio de siempre. Yo creo que aquí tiene que haber cositas para yo hacer cosas, ¿no? Mira, tengo panales por lo menos. ¿Tengo para hacerme una armadura? Pues... Ah, vale. Bueno, tengo bloques de escamas de dragón para hacerme armadura. Vale, perfecto. Me gusta. Vale, acabo de poner escamas de dragón aquí. Da igual, o sea, hoy no es mi día, gente, como podéis probar. Hoy no es mi día, pero no hay que preocuparse porque haré todos mis dragones y seré una persona feliz. Vale, tengo mi armadura. Por lo menos tengo mi armadura. Vamos a hacer el tema de... Necesitamos para hacer la comida. Perfecto. Por lo menos si tengo ya comida, ¿no? Que es lo que me importaba. Aquí, ¿qué tengo? A ver, no lo tengo mucho. Bueno, tengo la bendición del sol, que me lo voy a poner en un momentito. A ver, tengo la bendición del sol. Sí la tengo, sí la tengo. ¡Pum! Perfecto. Y con esto, pues, más o menos puedo defenderme. Vale, tengo hierro para hacerme una espada. Dime que tengo más hierro para hacerme una espada. ¡Tengo cobre! No sé para qué sirve el cobre, pero tengo cobre. ¿Puedo hacerme una espada de cobre? A ver. Creo que no, ¿verdad? Ah, sí. Y hace cuatro ataques. Vale. Pero si me hago una de metal, hace seis. Vale. Vale, pues, con cobre voy a intentar hacer un hacha. Y también voy a intentar hacerme un piquito, por si lo necesito también. Ahí está. Y ahí está. Perfecto. Vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Bien. Poco a poco recuperando mis cosas. Es lo único que puedo ver aquí, ¿eh? Que os digo. Ahí está. Tengo pitas ya. Lo tenemos. Vale. Lo tengo. Me voy de aquí. Tengo mi espada y tengo todo. Ve que se está quemando alguna cosa, ¿verdad? ¿Se está quemando alguna cosa? Vale, no se está quemando nada. Menos mal. ¡No! Vale. Es que creo que se deja la marca, pero que no pasa nada. O sea, todo bien. Por cierto, si hago así, quemaré eso. ¿Crees que lo quemo? Creo que no lo quemo, ¿eh? A ver. No, creo que no lo quemo, ¿eh? O sea, no lo quemo aunque sea con la bendición del sol. Vale. Y si hago así. A ver si lo hago así. No, creo que no lo quemo de ninguna forma. Pues entonces... ¿Creía que ya había sido yo? Pues entonces no he sido yo. Vale, perfecto. ¡Ah! No, no he sido yo. Yo no he quemado las cosas, ¿vale? Menos mal. Pensé que las había quemado yo y me estaba poniendo triste. Pero no. Así que, bueno, voy a intentar llevarme todos mis dragones hacia una zona amplia para enseñar todos los dragones que tengo. Voy a enseñar todos los dragones que tengo porque me hace ilusión porque tengo muchos dragones, ¿vale? A intentar dejar los dragones. Le dejo sentadito y, madre de Dios, la cantidad de bichos que tenemos. ¡Qué barbaridad! Y mirad estos tres que son todavía pequeñitos. Que, de hecho, creo que... ¿Conseguimos a Poonzer, puede ser? ¿O a Dart? ¿O a Rafa...? No, conseguimos a Dart. Míralo, aquí está. Conseguimos a Dart. No me acordaba que teníamos a Dart. Vale. Pillamos también a Stormfly. Vamos, Stormfly. Venga, 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 venga. Y te voy a dejar con los demás. ¿Quién más tenemos por aquí? Vale, tenemos aquí a otros dragones. Son estos. Que estos, la verdad, en plan... Bueno, los tan chulos, los neces. A ver, para la pelea final seguramente sean los dragones que yo me tendría que llevar, la verdad. A ver, a ver. Ahí. Vale. Que, por cierto, todavía queda, que no lo he dicho que miente, todavía queda crear los dragones de los suscriptores. Porque hay que crear dos dragones. Que va a ser complicado, ¿eh? O sea, nos quedan pocos capítulos y va a ser bastante complicado. Pero bueno, para adelante. Es lo que hay. Otra cosa. Eh, no, 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 no. Es que te digo. Vale, vamos con este dragón. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Vamos. Y vamos a dejar a este dragoncito por... Acústame, está aquí con sus padres, la verdad. Así que perfecto. Vámonos. Eh, salto por aquí, salto, salto por aquí. ¿Y dónde está el dragón? Vale, aquí está. Vale, ¿puede ser que Albóndiga muriera? O sea, me lo podéis decir en los comentarios. Creo que Albóndiga murió, ¿verdad? Yo creo que Albóndiga murió. O sea, triste, tristes sucesos, si me preguntan. Pero sí, creo que Albóndiga murió. Vale, y creo que más dragones no tengo, ¿verdad? Bueno, creo que no tengo más dragones en general. ¿Podría tenerlos? Podría, pero creo que no los tengo. Así que, perfecto. Vamos por aquí y... Pues va. Vale, vale, muérete, muérete, muérete. Muérete, muérete dicho, muérete dicho. Vale, vamos, 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 vamos. ¿Se muere en serio? Fuera, fuera. O sea, ¿cómo que no se moría? Qué barbaridad. No, 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 no. Vale, no, porque he hecho esto. Me quedan... Vale, menos mal. Si me lo como no pasa nada. Bueno, sí pasa, pero bueno, yo me entiendo. Vale, bien. ¿Tengo todos mis dragones? Sí, tengo mis dragones. Vale, pues vamos a ir a dormir. Vamos, 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 vamos. Uno y dos. Ahí está. Nos vamos de aquí. Pam, pam, pam. Mira, mira, mira cómo voy corriendo. Saltando y corriendo, saltando y corriendo. Vale, muérete, muérete. Muérete, 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 muérete. Muérete, 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 muérete. Ahí está. Pobo, que le pongo. Toma. Pum. Soy el mejor. Nos vamos de aquí. Vale, tenemos que buscar un sitio donde dormir. Por favor, un sitio donde dormir plácidamente. Vale, ahí está. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Y a mimir. Que hay que hacer muchas cosas en el día de hoy. Aparte de enseñar básicamente todos los dragones. Mirar a ver qué nombres le puedo poner a los dragones, claramente. Que no tengo etiquetas de nombres. Tendría que buscarlas, la verdad. Pero bueno. Esos problemas del board 10 de mañana. Vale, a ver. Vamos por aquí. ¿Qué tenemos que hacer hoy en el tablón de anuncios? Que aquí hay en el tablón bastantes cositas. A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos. A ver, hombre. Bebes de todos los dragones. Sí he tenido. Conseguir abejas y colmena. Todavía no lo tengo. Encontrar a trueno dragón eléctrico. Ese tío está mega muerto. Pero lo encontraremos. Va a decir, le ataque. Speed Stinger. Screen. Y pesadilla monstruosa. Pesadilla monstruosa. Creo que ya lo hemos conseguido. Así que lo quitamos. Habíamos conseguido pesadilla o un cremagerus. No, creo que conseguimos cremagerus, ¿eh? Ostras, igual me he equivocado. Por cierto, ¿cómo está mi gato? Mi gato está bien, ¿verdad? Vale, vale, vale. Mi gato está bien. ¿Cómo se llama mi gato? Lisandro. Eso es verdad. Mi gato se llama Lisandro. Vale, mi gato está perfecto. Yo creo que Lisandro, en plan, se va a quedar ahí para siempre. Porque yo tengo miedito de que se muera Lisandro. Así que se va a quedar mi gato ahí para siempre. Ya veremos qué hago. Oh, ¿por qué hay aquí un caballo, la verdad? ¿Por qué? No, ¿qué hace aquí un creeper, por cierto? Toma, 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 toma. Vamos, vamos, vamos. Pumba. Ahí está. Muérete. Perfecto. Oye, una pregunta. Si hago que caiga esto aquí, ¿me dará comida cocinada? A ver si me da comida cocinada. Venga, a ver. A ver. Que me dé comida cocinada. ¿Me das comida cocinada, por favor? Mi dragoncito, ¿dónde está? Perdón, mis dragones. Ah, no, vale, vale. Están por ahí. Es que miro para el otro lado porque soy un poquito bob. Vale, llegamos por aquí. Saltemos. Y vamos directamente a lo que tenemos. Arriba, arriba, arriba. Uf, 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 uf. Es que tengo muchos dragones, ¿eh? Es que me va a encantar. ¿Eh? ¿Uno se ha hecho mayor? ¿Se ha hecho mayor? Creo que se ha hecho mayor uno, ¿no? Oye, ¿con qué me he golpeado? No, creo que no me he golpeado con nada. Vale, Darth se ha despertado. Perfecto. Aquí tenemos a este luz nocturna. Es una barbaridad la cantidad de detalles que tiene. Yo no sé este luz nocturna lo bárbaro que es. Os lo digo de verdad. Es barbarísimo. Vale, vamos a dejar por ahí. Perfecto. Y, venga, Darth. Muévete, Darth. Muévete, Darth. Vamos, Darth. Muévete. Muévete, Darth. Venga, Darth. Vamos, Darth. Vale. Ahí está. Vale, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Aquí están todos. Vale. Tenemos, para que veáis todos los dragones que tenemos hasta el momento. Y tenemos que conseguir en este capítulo alguno más. Tenemos tres raptores o tres stingers, como queréis llamarlos. Estos dos son madre y padre. Y este es el hijito. Tenemos a Wilson, que nos lleva acompañando desde el principio de la serie. Tenemos también este pesadilla monstruosa color naranja, que es increíble. Es súper bonito. Continuamos con, un momentito que me caigo, Luján, que es este luz nocturna súper bonito. Tenemos también a Miraidon, que está también increíble, que es furia luminosa. Tenemos a Adrián, otro furia luminosa. Tenemos a Yukari, que es un furia nocturna de ojos naranjas. Continuamos con, por supuesto, Chimuelo, el verdadero, con la skin de Halloween. A ver si puedo saltar por aquí. Perfecto, vale. Aquí está Chimuelo, el verdadero, con la skin de Halloween, que está increíble. Seguimos, por supuesto, con Rav Runner en luz nocturna. Está súper bonito. Y llegamos a Stormfly, nuestro queridísimo dragón. Que creo que este dragón sí que lleva estando con nosotros, que es de todo, ¿eh? En el principio de todo, 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 estaba Stormfly. Así que me parece una barbaridad. Con lo cual, bueno, hombre, y también tenemos a Dart, el original. Tenemos aquí otro Dart. Creo que salieron dos Dart, si no me equivoco. Efectivamente, nos salieron dos Dart. Y este increíble luz nocturna de ojos rojos, que tiene un montón de detalles. Que no tenemos etiquetas de nombre, pero seguramente tendrán el nombre de un suscriptor. Ya eso lo haremos. O sea, ya os digo que en el último capítulo de Isla Dragón, seguramente no. O sea, lo haremos en directo. Y el primer capítulo de Dragon Land Returns, también lo haremos en directo, por supuesto. Porque al final, quiero que todo esté muy, muy bien montado y que esté súper, súper, ¿sabéis? Con lo cual, dicho esto, vamos a montarnos en un dragoncito. ¿En cuál? Pues obviamente nos vamos a montar en Rathrunner, ¿no? O Rathrunner, sí. En Chimuelo, no sé, ¿eh? O Miraidon. No, mira, en Luján, en este luz nocturna. Y vamos a ir a buscar otros dragones. ¿Por qué? Porque necesitamos más dragones, necesitamos completar la colección. Entonces, vamos a ir a por un triple ataque. Tenemos ahí hipocampo, que hipocampo pues ya no da falta. Vale, vamos a ir a Skrill Land, porque quiero ir a buscar un Skrill. Por supuesto. Y quiero ir a buscar, lo diré, otros dragones. Porque ya tenemos muchos dragones, pero no tenemos todas las clases de dragones. Y esto está llegando a su fin y necesito tener todas las clases de dragones que podamos. Vale, ese dragón es mío. ¿Será mío ese dragón? No es mío ese dragón, ¿verdad? Vale, y si le disparamos aquí fuerte, 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 fuerte. Lanzamos ahí, ¿está? A ver, ¿le daremos? No, no le daremos. Vale, pues ya está. No, pensé que ese dragón era mío, pero parece ser que no. Ese dragón no es mío, así que nos vamos de aquí. También te digo porque es que tampoco... Mira, tenemos aquí un Wilson, pero nada. Tenemos ahí también un Stormfly. Hay muchos Stormfly de muchísimos colores, ¿eh? Pero de muchos colores. Pero claro, tampoco es que quisiera tener todos los colores. Porque como hay tantísima variación de colores de otros dragones, tener todos me parecería como muchísimo trabajo. Y no sé yo, ¿eh? No sé yo. Vale, vamos a llegar a Skrilland. Skrilland tiene que estar por aquí, efectivamente. Y aquí es donde encontramos un montón de Skrills. Y efectivamente ahí tenemos un Skrill. Y ahí tenemos otro Skrill. Skrill, vale, pues quiero ir a por ese. Así que creo que era reventándolo. Así que le vamos a tirar este primero. Ahí está. Y creo que era reventándolo. Se ponía triste y le podíamos dar. Vale, vamos a intentarlo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Que no me pegue, 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 que no me pegue. Vale, vale, ahí está. Le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando. Vamos, 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 vamos. Vale, vale, se ha rendido, se ha rendido Se ha rendido, lo tenemos, lo tenemos Uy, aquí murió un dragón, eh, lo tenemos Se ha rendido, perfecto, todo perfecto ¡A por nuestro dragón! No sé si le tenemos Que dar de comer, pero yo voy a comer Tranquilito, ya tenemos aquí a nuestro Skrill, lo hemos conseguido, y la verdad es que Súper rápido, porque me encanta que cuando Las cosas se hacen bien, pues se hacen increíblemente Bien, vale, vamos a decirle que nos siga, perfecto Tenemos ya un Skrill siguiéndonos, lo tenemos Ya listo, tenemos un Skrill Y nos vamos, bueno, ese Skrill es tan chulo, pero O sea, le voy a disparar simplemente porque Por la satisfacción de dispararle, te lo digo de verdad Me hace gracia dispararle a esos Skrills Porque son tan bobitos siempre, vale Ahí está, mira, se ha rendido, guau, podría llevármelo Me lo llevo, me lo llevo, es que no sé si llevármelo Me lo llevo, venga, lo voy a vencer, no me lo voy a Quiero llevarme, lo voy a vencer, y ¡pum! Vencido, perfecto, nos vamos, vale Ya hemos estado en Skrillland, ahora Por supuesto, aquí había También otro Skrill, eh, no está mi Skrill, vale Vamos a ir a por el triple Ataque, que el triple ataque tiene que estar por ahí Efectivamente, triple está a 4 kilómetros Guau, increíble, me sigue el Skrill Así que yo sigo hacia adelante, hasta encontrar A mi querido, chun chun, chun chun Triple ataque Estamos llegando al triple ataque, queda simplemente Un kilómetro, como estáis viendo ahí Vamos a apretar un poquito para ir más rápido El Skrill nos tendría que empezar a seguir De una forma más rápida, porque estamos llegando Ostras, mira, un barco, los barcos nunca los he entendido Pero me va a hacer gracia destrozarlos Así que, barquitos, adiós, ¡pum! Hasta luego, barquito, es lo que hay ¡Ojo! ¡Oh! Un Stormfly Muy chulo de verdad, mira, hay más Gronkel ¡Oh! Otro Stormfly, qué chulos Mira, 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 los Stormfly estos ¡Oh! La zona de coral, qué bonita Vale, eso voy a reventarlo Odio las sirenas, ya lo sabéis que odio a las sirenas Las sirenas las mega odio Tiramos ahí, ¡pum! A tomar viendo Odio a las sirenas Llegamos al triple ataque Y, bueno, tenemos aquí los Stingers Los volcanes, que no los voy a mirar Porque tenemos que encontrar a los triples ataques Que estarán por aquí seguramente El triple ataque es igual Hay que reventarlo hasta que se rinde Cuando se rinde, simplemente lo montamos Así que hay que buscar un triple ataque O sea, esto estaba lleno de triples ataques Que yo lo recuerdo Así que 100% hay que estar aquí un triple ataque A ver, ahí tenemos más cositas Pero no veo un triple ataque normal O sea, igual tenemos que buscar Aquí hay otros Pit Stingers de estos Más Creepers ¡Oh! Pero un dragón de... ¿Será mi dragón? No, no es mi dragón Efectivamente, no es mi dragón Voy a dispararle Voy a dispararle como pueda Voy a dispararle como pueda Voy a dispararle como pueda Vamos No, le puedo disparar Vale, no, 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 no Suéltame Suéltame, suéltame, suéltame No, no Me mato, me mato Me mate, me mate, me mate No me creo lo que haya... No me creo que haya pasado esto ¿Cómo me puedo matar directamente? Vea, último amor Transformarse, transformarse Teletransportarse Me he liado ¡No! ¡Mis cosas! No, 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 no Móntate, 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 móntate Vale, ayudadme Ayudadme a lo que sea No, 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 no Luján, tú no, Luján, tú no Vamos, Luján, Luján, por Dios Luján, tú no te enfrentes Que se enfrente el Skrill Luján, tú no te enfrentes Dios, Dios, que eso está sucediendo No, 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 no No quiero que muera, no quiero que muera No, no, no Mi luz nocturna, no, por favor Vale, ¿está muerto? Vale, está ahí, está ahí, está ahí Se están peleando, se están peleando ¡Sí! Ha muerto, ha muerto, ha muerto Se lo han cargado Se lo han cargado Vale, eh, luz nocturna Ven por aquí, por favor Vale, muchas gracias Luz nocturna, luz nocturna Luján De verdad, te voy a pegar, eh, Luján ¿Puedes venir, por favor? Luján Venga, ven aquí Por favor, vale Pues me he quedado Dragón Eh, ayudadme, por favor Vale, menos mal Vale, vale Ya lo tengo aquí Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está mi Skrill? ¿Dónde está mi Skrill? No te creo, ¿dónde está mi Skrill? Este dragón No, otro dragón ¡No! Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a interdarle No, es otro dragón eléctrico Es otro dragón eléctrico Y encima no es mío Es otro dragón eléctrico Y encima no es mío Vamos, vamos Mira, me voy de aquí Me voy de aquí ¿Dónde está mi Skrill? ¿Dónde está mi maldito Skrill? Ah, míralo, ahí está mi Skrill Que es bobito Mi Skrill está aquí, que es bobito No Vale, vale, no, 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 tranquilo Tranquilo, 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 tranquilo Me lo matan, me lo matan, me lo matan, me lo matan Me lo matan, me lo matan, me lo matan, me lo matan Vamos, vamos, no, me lo van a matar No, 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 me lo matan, me lo matan Me lo llevo, me lo llevo, me lo van a matar, me lo van a matar Madre mía, madre mía, es que no me lo he querido esto No me estoy creyendo esto, no me estoy creyendo esto No me estoy creyendo esto Vamos, 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 pum Vale, me he hecho daño, no pasa nada Vamos, 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 vamos No, 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 Luján, Luján No, no ¡Hemos perdido luz nocturna! ¡No! ¡Mi luz nocturna! No, y mis cosas... No, es que espérate ahora. ¡No, hombre, no, no, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Me queda un Skrill, me queda un Skrill aún, me queda un Skrill. Vale. Tengo esto. Vale, vámonos, 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 vámonos. ¿Dónde está el Skrill? ¿Dónde está el Skrill? Vale, el Skrill está para allá. Vale, vamos a por el Skrill. A por el Skrill, como sea, como sea. Vamos a por el Skrill como sea. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Madre mía! No tengo comida, no tengo comida, No tengo comida Mi skill, mi skill, mi skill, mi skill está aquí Vale, pero mi skill me está reventando Mi skill me está reventando, de verdad Mi skill, no, me muero Adiós, es lo que hay Es lo que hay Es que, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo aquí? No, ya no sé ni cómo se me teletransporta Vale, aquí, en el AU Teletransportarse ¿Qué está ocurriendo? Hoy es día de morir entero, ¿verdad? Madre mía, madre mía, madre mía Que viene el otro Éramos pocos Éramos pocos y vino el otro Vale, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, rápido, rápido, rápido Me huyo, huyo súper rápido Y si muero, he muerto Espérate, al agua Al agua, al agua, al agua, al agua, al agua Vale, al agua Vale, cálmate Bien, madre mía Vale, tenemos skill Pero ¿a qué costo tenemos un skill? O sea, ¿a qué costo tenemos un skill? Es lo que yo me pregunto Madre mía Venga, quitados Dejadme en paz, por Dios Vamos, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, vale Tenemos un skill, pero Hemos perdido a Luján ¿Dónde están los establos, por favor? Vale, establos están por allí a 3.000 kilómetros Vamos a subirlos arriba del todo Y vamos a ir sobrevolando Pues gente, nos hemos quedado sin Luján F en el chat por Luján Mejor dragón O sea, buen dragón Mejor luz nocturna No hemos podido hacer nada por él Porque al final, en plan Me estaba muriendo yo Pero bueno Muchísima F Pero muchísima F La verdad Por lo menos tenemos Más luces nocturnas Para poder criar más dragones Y pues Le pondremos el nombre de Luján A otro dragón Es lo único que puedo hacer Porque está todo bastante Bastante F, la verdad O hay que decirlo Está muy muy Pero que muy F Así que bueno Continuamos Y a ver Qué puede llegar a pasar Vamos a establos Tranquilitos Y apaciguados Con la esperanza de De recuperar Todo lo que acabamos de perder Que no ha sido poco La verdad La verdad es que poco No ha sido lo que hemos perdido Llegamos Pero seguramente Se enfaden El Furia Nocturna Y el Furia Luminosa Por haber estado Bueno Por no haber traído A Bienvenido a tu nueva casa Señor Skrill Bienvenido a tu nueva casa Lo siento mucho Furia Nocturna Furia Luminosa He perdido A Luján Lo siento mucho Lo siento De verdad lo siento Fuerita No hombre no No hombre no No Vale Encima le he dado Una joya a ese dragón En fin Vale Tenemos Pensaría monstruosa Y tenemos Skrill Ahora me faltaría El Cremallerus Espantosos Que intentaremos Conseguirlo En el próximo capítulo Pero de momento Ya habéis visto Todos mis dragones Que la verdad Que están muy bien Por supuesto Para los nuevos dragones Necesitaré nuevos nombres Así que dejámelos Abajo en los comentarios Dicho esto Espero que os haya gustado Este pedazo de vídeo Y nos vemos En el próximo capítulo De Isla Draon Que quedan como digo Tres o cuatro capítulos No más Y volveremos con Dragonland Return ¡Hasta luego!